La esperanza se marchó, más bien me abandonó Desde entonces no hay camino si el destino no te ve Las estrellas me iluminan, se me eclipsa la vida ¿Será que el sol hoy no pretende amanecer? Ay, dime cómo has logrado confundir la noche sin mi corazón Conformarte con quizás la soledad Me mata imaginar lo que será de mí sin tu beso Señores, esto que suena aquí es Vicente García, un canta de autor dominicano que está haciendo una canción bien rica que se llama Mi Balcón con cultura profética Cuéntanos un poquito de esa función con cultura profética Sí, es mi segundo sencillo, se titula Mi Balcón, como bien tú dices Es una colaboración con cultura de un tema que ya está en mi disco En una versión de Bachata Bossa Nova Pero que en este caso le hicimos en la onda y el sonido de cultura profética Es un reggae bastante chilling y buena onda Y nada, estamos súper contentos con cómo ha ido el tema Y con el feedback que tenemos de la gente aquí en Santo Domingo Estuviste presentándote en el anfiteatro en un tributo a Bob Marley ¿Cómo te fue la acogida de Puerto Rico? Cuéntame de eso Bueno, fue buenísimo porque he notado un cambio Cada vez que vengo con las anteriores veces siempre noto una evolución Y eso me tiene muy satisfecho y con muchas ganas de seguir viniendo El sábado fue increíble, fue la primera vez que la tocamos en vivo aquí Y no me esperaba que la gente se la supiera tanto Y mucha gente se la captaba de principio a final Y eso me llena mucho de emoción Vicente García tiene el nuevo disco que se llama Melodrama Esta es su primera producción solito Ya la había estado en una agrupación musical, ¿verdad? Cuéntanos un poquito Sí, yo vengo de estar en una banda de funk y de soul Se llamaba Calor Urbano Con esa banda yo tuve el chance de abrir los conceptos de Juan Luis Guerra La travesía, la gira de la travesía Y creo que estando ahí y viendo cómo la música de Juan Luis Guerra Y la música dominicana era también aceptada en otros lugares Yo creo que eso me abrió los ojos y me dio ganas de también llevar una identidad cultural Creo que era algo que quería hacer y por eso me fui de la banda Porque era algo totalmente artístico Y era algo que tenía dentro y que necesitaba expresar ¿Cómo se siente Vicente García como un padrino musical como Juan Luis Guerra? Yo me siento muy afortunado de tener esa persona De contarte su consejo y de verlo Y poder aprender tanto de lo que me dice Como de sus acciones, de lo que veo Él es un artista que aparte de ser muy exitoso Y ser un maestro de la música latina Es un tremendo ser humano Y viendo una persona con los pies sobre la tierra Yo creo que esa es una de las cosas más importantes Que yo he podido percibir y aprender El video me iba al Colobi Y ustedes tenían una super dinámica Parecía que se conocían de años con Cultura Profética Incluso Willy, el vocalista de la banda Cultura Profética Habló muy bien de ti Que tuvieron una super conexión ¿Cómo fue esa conexión? Fue super buena Realmente nos conocemos de hace mucho tiempo Aunque no habíamos trabajado hasta ahora La canción fluyó super bien Como te dije anteriormente En una canción original de mi disco Y la pusimos en una onda al estudio Cultura Duramos unos dos o tres días sintetizando la canción Y buscándole la vuelta Y yo creo que el hecho de darle ese calor Y ese tratamiento Hace que se perciba bien natural Y se sienta una química en la grabación de G Qué chévere Cuéntale a las fans ¿Dónde te pueden seguir? En páginas cibernéticas Tienes Twitter, Facebook Lo que tengas por ahí Sí, claro Me pueden seguir en mi página de internet VicenteGarciaMusic.com En Twitter me pueden seguir Por VicenteGarciaG En Facebook Si dan un search Y buscan Vicente García Ahí tengo un grupo Y ahí se pueden enterar De todas las cosas que voy a estar haciendo Cuando subamos el video O ahí va a estar de primero Y es un buen lugar Para mantenerse al tanto De todo lo que pasa En la historia Vicente García Va a estar en presentación El próximo evento En República Dominicana Cuéntanos Ahora El plan es Ir a otras ciudades De la República Dominicana Que todavía no ha tenido chance Solamente tocado En Santo Domingo Y luego Volver aquí A hacer un pequeño show En un lugar pequeño Ya con las canciones De mi disco completo Y también estamos Expandiéndonos a Colombia A Venezuela Y Perú Donde ya he recibido Bastante feedback De la gente de allá Bueno aquí en Puerto Rico Te estaremos esperando Vicente Nosotros te auguramos Mucho éxito Aquí en Fotoeventospr.com No olviden seguir Aquí a Vicente García Con Melodrama Esto fue Lina Estilabrada Para Fotoeventospr.com Con Vicente García Hola yo soy Vicente García Y le mando Un fuerte abrazo Y un saludo A todos los amigos De Fotoeventos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video